qué tal amigos josé garcía les da la bienvenida después de alrededor de un mes casi sin internet gracias a dios por fin nos lo pusieron el internet para atrás tuvieron que reemplazar unas líneas de cable que se habían roto con el huracán con bueno con el viento del huracán entonces ya gracias a dios ya lo tenemos de regreso y bueno vamos a empezar hoy este vídeo con dos estimados que fui a dar para limpiar propiedades de del huracán que dejó árboles tirados y todo eso les voy a mostrar el vídeo de los 22 estimados que fui a dar estoy hablando un poquito allí inglés medio mochando el inglés mi inglés no es muy bueno pero bueno ahí estamos tratando de haciendo lo posible porque les tuve que mandar el vídeo a las personas las personas son alemanes entonces ellos no hablan español entonces el vídeo ahí está en inglés son dos vídeos bueno voy a ver si me llegan a dar el los cleanups y si me lo llegan a dar les voy a mostrar la segunda parte ahora mismo les voy a mostrar la primer parte de los dos casas como están y si me llegan a dar el trabajo les voy a mostrar la la segunda parte del vídeo como pueden ver a mis espadas está dando un niño ahí echando bicicleta y pueden ver los montones de basura que aún están ahí porque aún no han recogido la basura aquí en los del más que nada los del gobierno que pasan a roger la basura del desastres naturales aún sigue la basura y no ha habido todavía me imagino que el tiempo suficiente para recoger la basura por todos lados hay lugares que aún están completamente destruidos otros lugares ya están prácticamente casi a lo normal pero bueno aquí estamos de regreso muchísimas gracias a todos ustedes y comenzamos con este vídeo José García les dice gracias y comenzamos voy a esperar pronto empezar a transmitir en vivo y a seguir subiendo más contenido para que recuperemos la audiencia que se acaba de ir por no estar presente casi un mes muchísimas gracias a todos ustedes de esta forma es florida comenzamos tuve que hablar en inglés porque los estimados los tengo que mandar a dos alemanes están en fuera de eeuu entonces ellos no hablan español tuve que hacerlo en inglés un inglés mucho pero me entendieron así como puedes ver que hay mucho trabajo aquí el árbol de árbol de árbol no sé qué quieres hacer con esos árbol de árbol de árbol de árbol de árbol si quieres me limparo o simplemente dejarlo en la parte de árbol de árbol de árbol de árbol este es el frente ok voy a ir así voy a ver cómo es el otro lado como puedes ver muchas cosas en aquí 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 puedes ver que todo eso tiene que recoger los árbol de 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 árbol este faith es tan bueno no sé como hacer con este árbol de 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 árbol estoy coaching todo el arudamiento aquí 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 probablemente no voy a tocar nada aquí porque no está en el jardín pero voy a la cocina de tree ahí este tree tiene que ser cortado puedes ver que todo lo que está en el jardín necesitamos retirar todo el árbol, no sé dónde vino pero probablemente es el árbol de la deck puedes ver que todo el árbol tiene que retirar todo esto tiene que recuperar todo esto en aquí, no sé quién es ese árbol, solo empezó a ir abajo así que va a ir en el canal todo esto tiene que recuperar todo esto no sé quién es ese árbol, así que tiene que irse todo antes de comenzar a ir de nuevo este árbol no es tu árbol, pero todavía está en tu propiedad y está bloqueando eso no es para nosotros llegar a la parte de atrás este árbol no es tu árbol, pero todavía está en tu propiedad este árbol no es tu árbol, no es tu árbol todo eso, todo eso tienes que poner motor aquí, no sé quién es el árbol pero... aquí esto no es tu árbol, pero está en tu lado aquí en frente aquí en frente aquí en frente todo esto tiene que poner en frente todo esto tiene que traerlo a la frente todo te daré el precio por eso ok, aquí estoy con el segundo estimado que voy a dar hoy ok, aquí está tu propiedad esos árbol todavía están abiertos no tienes que preocuparte ok, aquí aquí puedes ver el árbol el árbol probablemente tiene que cortarlo el árbol el árbol está muerto puedes ver todos los árbol en el árbol aquí todo en aquí aquí hay algunos árbol que necesitan ser tomadas los árbol no sé qué quieres hacer si quieres que me corte las árbol y limpiar las árbol o simplemente las árbol pero puedes ver los árbol están abajo aquí 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 todo esto es lo que el agua todo lo que necesitan todo todo entonces vamos a la casa ese árbol todavía está vivo algunos hay un árbol probablemente se puede ver los árbol probablemente un poco el árbol el árbol está estábamos lo que quieres hacer todos los árbol están muertos pero creo que con el árbol es bien aquí puedes ver los árbol todos los árbol como los moldes y todo los árbol tenemos que cortarlo aquí lo mismo lo mismo aquí como lo lo mismo aquí tenemos Necesitamos trirar todo aquí. Tenemos mucho de tránsito en allí que tiene que salir. Bueno, tenemos que tirarlo. Y ahí, sobre aquí. Creo que, es una cosa que dice, es una sugestión, no tienes que hacerla si no quieres. Pero creo que es un buen momento para trirar todas las árboles. Así que, trirar estas árboles, trirar todo esto, trirar todo esto, trirar todo aquí. Aquí puedes ver todo el tránsito en aquí. Todo esto tiene que rirar todo esto. El pulo es full de tránsito, pero no es algo que puede ayudarte. Trirar todo esto. Aquí, creo que esto es lo que hablabas de la última vez, que tiene que limpiarse o algo. Este es el pulo, creo que. No, no va a dar nada, pero, como puedes ver, hay mucha tránsito en allí. Aquí, aquí, aquí. El árbol está abajo. Puedes ver todo el tránsito en aquí. No, no sé si quieres que me corte esto, o simplemente leave it alone. Todo esto necesita limpiarse, todo esto en aquí. Como dije, en el principio, creo que es un buen idea para trirar esos árboles, pero es realmente after you. Voy a darles dos precios. Este es el primero con el tránsito en todos los árboles y el otro con todo lo que quieres que me corte. Aquí vamos.